Puma, Tsunam y Austin se enfrentaron por la jornada uno de la Leagues Cup. Piero Quispe espera su turno en el banco de suplentes. Austin pasaba al frente con gol de Alexander Ring. Aunque se quedaba con 10 jugadores, mantenía su superioridad y ampliaba su ventaja en el marcador. Alí Ávila conseguía recortar la distancia en el marcador para el Pumas, pero Austin anotaba nuevamente para mantener su ventaja. Piero Quispe ingresaba al minuto 61. Quispe abría el juego hacia la banda para ir construyendo la jugada que permitía anotar un gol más para el Pumas. El peruano realizaba un par de amagues dentro del área para luego asistir a su compañero, quien sacaba un remate que pegaba en el travesaño. Habilitaba a su compañero dentro del área y éste ganaba un penal a favor que era confirmado por el VAR. Guillermo Martínez se encargaba del cobro, pero el portero atajaba el remate y desaprovechaba la oportunidad de igualar el partido. Se jugaba un partido amistoso entre Alcadisilla y Olimpiakos de Grecia como parte de la pretemporada. André Carrillo era titular en este encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Carrillo intentaba quitar el balón en el mediocampo, pero sus acciones eran insuficientes y el rival conseguía crearse una ocasión de gol. Olimpiakos pasaba al frente con un gol al minuto 18. Julián Quiñones empataba el partido con un gran remate. André Carrillo no regresaba para disputar la segunda mitad del partido. Aubameyang anotaba para remontar el partido, pero finalmente Olimpiakos empata el marcador. ¡Gracias! 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 Orlando City enfrentaba al Montreal en partido válido por la primera fecha de la Leagues Cup. Pedro Galese y Wilder Cartagena iniciaban como titulares en este encuentro. Cartagena habilitaba a su compañero dentro del área, pero la intervención de los rivales evitaba que se genere un gol. ¡Gracias! ¡Gracias! Dagur Dan abría el marcador para el Orlando. ¡Gracias! 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 Torres, aparecía por el segundo palo para ampliar la ventaja. Cartagena recuperaba el balón y realizaba el pase que permitía darle continuidad al juego para conseguir el tercer tanto del partido. El mediocampista triangulaba con su compañero para realizar un remate que pasaba cerca del arco. Martín Ojeda anotaba el cuarto gol a favor del Orlando City. Josef Martínez aprovechaba el espacio dentro del área para vencer el arco de Galece. Monreal conseguía un penal a favor. Josef Martínez se encarga del cobro, pero Galece atajaba el disparo lanzándose al lado derecho del arco. Gracias por ver el video.